Hace una oferta que no puede rechazar. ¿Te va a decir si a la Costa Malfitana o a Sicilia? Sin cabeza de caballo. Desde luego las medidas son necesarias, son imprescindibles, pero no son suficientes. Bien, y a partir de ahí muchísimas más. Ahora empieza la oferta que no va a poder rechazar. Ahora es donde comienza la oferta. Yo las he leído, las he visto, bueno, en fin, por dar cuatro trazos y seguir su discurso, las medidas judiciales me parecen muy bien, las normativas de funcionamiento interno del Estado también, en fin, el tema de las alcaldías, la recuperación de instituciones del CIS, del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional de Radio Televisión Española, bien. Pero, ah, amigo, nos faltan muchas cosas más. Por ejemplo, la ley trans, que tan de moda está, está en vigor en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, se habla de que los hombres pueden competir en competiciones de mujeres, en la hormonación de los menores, en el adoctrinamiento que puede haber en determinadas escuelas, no en todas, porque ahí tenemos el asunto privado, las escuelas privadas. No, y las concertadas. Pero, por seguir con la ley trans, es que en Galicia, mientras él gobernaba, también existían estas normas, a través de las subvenciones, a través del adoctrinamiento y a través de una ideología de género, con el tema del deporte también, con las leyes trans. Pero es que ahí está la ley del aborto. Hay que reformar la ley del aborto, porque todo aborto es un asesinato desde el momento de la concepción. No voy a entrar en la dinámica de la semana pasada, que la cual yo creo que dimos todos nuestra opinión. No se puede imponer a nadie el hecho de que vaya a realizar o no vaya a realizar un aborto, pero sí que hay que tomar medidas para que esa ley no sea un coladero, como puede ocurrir que los niños de 16 años tomen una decisión totalmente equivocada, desde mi punto de vista, que es matar a un ser humano. La ley CELA, que acaba con la educación especial y entra en el adoctrinamiento directo de las escuelas. Y acaba precisamente con la libertad que tiene, y así lo otorga la Constitución cualquier padre, de que los hijos tengan la educación, que ellos son los gerentes de esa educación y que ellos determinen cuál puede ser. La ley de eutanasia, que no representa, repito, estas son las ofertas que no puede rechazar, señor Fijo. La ley de eutanasia, que no representa nada más que otro asesinato. Hemos hablado de la sedición, de la rebelión, de la malversación, bueno, de la malversación no, todavía no hemos entrado, porque la malversación es algo que seguramente entre este gobierno, Petanca Sánchez o Sánchez Valladolid, vaya también a reformar la sedición, con lo cual aquí ya se puede robar camanos libres, pero bueno, de la sedición y de la malversación. Pero tenemos la ley de memoria democrática, hay que derogarle inmediatamente la ley de memoria democrática, se quiere hasta ilegalizar a los partidos políticos, porque ha habido gente que, de alguna o de otra manera, en uso de su libertad de expresión, pues ha chillado, ha gritado o ha cantado lo que ellos quisieran, como si no los del otro lado, no hubieran tirado ladrillos, no hubieran pateado cabezas y no hubieran insultado y amenazado de muerte. Y también la ley de violencia de género, porque la ley de violencia de género con la discriminación positiva entra en la ruptura de lo que representaría las leyes para todos nosotros en el momento que rompe la paridad judicial que existe entre hombres y mujeres. Se me queda corto, señor Feijón. Entrar en todo esto es entrar en harina, aparte de la reestructuración del Estado, aparte de la reestructuración democrática o constitucional del Estado, porque Petanca Sánchez o Sánchez Valladolid nos deja un Estado roto, fallido y un Estado que prácticamente se encuentra en la quiebra. Pero repito, paralelo a estas 60 medidas, le hago esta oferta, señor Feijó. Bueno, iba también un poco con el doble. ¿Qué estarías tú pensando? ¿Lo traías preparado y pillastré? Bueno, repito, la ley trans, la ley del aborto, la ley celá, la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática y la ley de violencia de género, entre otras muchas cosas, porque también tendríamos que tocar la reforma laboral y evidentemente otra serie de cosas.